¿Qué significa mamarre? Mamarre significa... Hola amigos de GQ, yo soy Guayna y voy a contestarles las preguntas más buscadas de mí en internet. ¿Cómo se llama Guayna? Guayna se llama Giancarlos. ¿Qué significa Guayna? Guayna es una abreviación de un pueblo de Puerto Rico que se llama Guaynao. ¿De dónde salió que Guayna es mexicano? Bueno, pues mira, yo desconozco, pero puedo imaginarme que todo el desarrollo de mi carrera ha sido acá. Luego del mamarre, pues salió atrás con lo que To Kids, Chicharrón, fue otra cosa acá muy buena. El tema con Matisse, el tema con Mula Fertes, ahora el tema con Los Ángeles Azules y siempre estoy en México. Esta es mi otra casa, así que pues paso más tiempo aquí posiblemente que con mi familia. So, yo creo que por eso deben considerar que Guayna es mexicano. ¿Cuál es mi comida favorita mexicana? Los tacos al pastor. Yo puedo comerme de 5 a 6 tacos. 7 si llevo todo el día sin comer. Y 8 si no voy a comer más nada durante el día. 9 o 10 si llevo ya más de 24 horas sin comer. ¿Qué significa mamarre? Mamarre significa... Yo le puse mi significado. Básicamente mamarre el comienzo de un perreo épico. De un perreo exótico. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Guayna. No Guayna. Lo que pasa es que Guayna tiene dos letras al final porque cuando yo fui a hacer mi cuenta de Instagram y yo le puse doble A, que pues me la pudieran aceptar y luego se aprobó y se sacó el verify así. Pero es Guayna. Igual si me dicen Guayna, como quiera los amo a todos. ¿Cuántas colaboraciones tiene con quién? Pues mira, tengo colaboración con Geto Kids, con Mola Ferte, con Camila Moreno. Tengo colaboración con Los Ángeles Azules. Tengo colaboración con Cauti. Tengo colaboración con Sech, con Farruko, con Bequillas. Con nosotros los artistas tenemos un montón de colaboraciones. Con la mayor parte de nosotros. ¿Tips para tener éxito en TikTok? Pues hay que estudiar esa plataforma porque es un poco complicada. Es algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestro teléfono. Tiene muchas cosas, muchos detalles que puedes hacer con tus videos, pero es muy interesante. Es una ciencia totalmente distinta a la que estamos acostumbrados con las otras plataformas que usamos. Pero es muy importante, es muy relevante y tiene ahora... Es la plataforma que más alcance tiene, así que es la más fácil para tener éxito. ¿Cuántos años tiene Guayna? Guayna tiene 28 años. ¿Caices de dónde es Guayna? Guayna es de Caguas, Puerto Rico. ¿Es verdad que Guayna es ingeniero químico? Mira, yo estaba estudiando ingeniería química, cursé el segundo año y tuve que salir para meterme a la música. Así que soy un ingeniero químico. ¿Qué hizo con Sebastián Yatra? He hecho muchas cosas con Sebastián Yatra. Pero hicimos una canción. Hicimos una canción que se llama Chica Ideal que está siendo muy exitosa, gracias a Dios y a ustedes. ¿Guayna tiene hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos y para su conocimiento ninguno. O sea, a un le gusta la música pero no es reggaetón tanto así como su main. Bueno, ahora sí porque su hermano es Guayna, pero el más que perro en casa soy yo. ¿Dónde compra su ropa? Yo no soy fiel así con una marca como tal de ropa. No soy tan llamativo con la moda. Me gusta ser más clásico. Pero donde vaya y me guste algo y me sienta cómodo ahí. Pero mi ropa no tengo marcas en particular. Tengo marcas que me gustan pero si no me siento me tienen que pagar. Pues mira, el perreo, al igual que la cumbia, es un baile para disfrutar, para pasarla bien. Lo que pasa es que depende del perreo que haga. Hay canciones súper comerciales que van a estar chéveres que bailes un perreo. Hay canciones que bailan perreo y tiene que ser, qué sé yo, en un club o algo. Es con tu pareja, ¿sabes? Porque es un poco más personal. No es como bailar la salsa ni como bailar el merengue. Pero si te fijas desde los tiempos de antes en los boleros, se bailaba el bolero. Y el abuelito le agarraba la nalga a la abuelita. La chichi en Puerto Rico es nalga, así que le agarraba la chichi. Es buena, no chichi. Harías un tutorial de perreo definitivamente. Ustedes saben que ustedes cuentan con mi conocimiento, con mi talento. Y de verdad que yo les enseñaría, libre de costo, a todo el mundo aquí, cómo es que se perrea. Deberíamos empezar con estiramiento. La respiración es bien importante. Mientras haya un cerebro oxigenado, ustedes van a pensar que yo estoy hablando locuras, pero les estoy hablando con base y fundamento. Mientras haya un cuerpo oxigenado y haya en las articulaciones, espacio, que eso se hace mediante un cuerpo oxigenado, vas a tener más flexibilidad, obviamente. Así que pues, no te creas que Guayna está por ahí de peda, que Guayna está haciendo yoga y haciendo estiramientos para lucir bien en el perreo. Se fue Guayna y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mi gente, este ha sido el final de las contestaciones de las preguntas más buscadas de Guayna en Internet. Así que, gracias a la familia de GQ y continúen buscando este contenido. Check it out. No hay nada, bichis. Chau. Chau.